Hola a todos, bienvenidos a canal de 2 megapixels. Bien, venimos con otro vídeo, en este caso la review completa del Realme 6, otro terminal de gama media bastante interesante, que compite de tú a tú con Xiaomi, con el Redmi Note 9S, y en el que os voy a traer la review completa y mi opinión. Este vídeo ha sido posible gracias a mi aparato.es, que me ha cedido el terminal, y nada, os voy a dejar un link de compra en la descripción del vídeo, ¿vale? Comenzamos. Como es habitual, vamos a empezar por el apartado del diseño, ¿vale? Que este terminal cuenta con policarbonato, esto es plástico, no es cristal, como monta en Xiaomi el Redmi Note 9S, y los bordes también diría que es plástico, lo que pasa que da una sensación de cristal. Hoy en día el plástico está bastante bien conseguido, está bien construido el móvil, eso sí que es verdad, que está muy bien construido, perdón, y da la sensación de que es cristal, pero es plástico. Por una parte está bien y por otra mal. Para los que son un poquito descuidados y se suele caer el móvil, se alegrarán de que sea plástico, pero a mí personalmente me gusta más un diseño un poco más premium y un poquito más con cristal y aluminio, ¿vale? Porque da la sensación en mano de que es plástico al final. El terminal es bastante cómodo en mano, eso sí que es verdad, que es bastante cómodo, y es más pequeñito y más compacto que el Xiaomi, por ejemplo, y en ese sentido lo agradezco bastante. Yo creo que aquí han acertado más en cuanto a tamaño, Xiaomi se ha ido un poquito de las manos con el Redmi Note 9S, y este terminal yo creo que en cuanto a diseño está muy bien y en cuanto a tamaño y dimensiones está también muy bien. Vamos a ver el tema de la pantalla, la pantalla del Realme 6. Volvemos con IPS. El fallito que a mí personalmente me parece que cometen las marcas, pero que no pueden hacer otra cosa, el coste es más bajo y al final tienen que optar por este tipo de tecnología. Pero lo suplen con los 90 Hz, es el reclamo de Realme en este caso para atraer un poquito a la gente, en los 90 Hz. ¿Se nota? Sí que se nota y bastante. Se puede comprobar que la fluidez del sistema es notable, es notoria. Tú cuando estás moviéndote entre aplicaciones, cuando estás haciendo un poquito de scroll de arriba a abajo, se nota bastante la fluidez del sistema. Pero pues IPS, al final no es viva, no tiene los colores vivos, no tiene esta viveza del AMOLED, los negros no son puros, pero los blancos son bastante blancos. Bueno, pues la balanza la tienes que poner tú. A mí personalmente no me gustan mucho las IPS, yo AMOLED, soy amante de AMOLED, y en este caso, pues bueno, la pantalla no está mal, pero me hubiera gustado que hubiera sido una AMOLED. Vamos a pasar al tema del rendimiento, la potencia, el corazón del terminal. ¿Vale? En este caso contamos con MediaTek en vez de Snapdragon, el G90T. Y bueno, pues aquí hay un poco de controversia. Yo personalmente soy más partidario de Snapdragon, básicamente por el código fuente, el poder instalar aplicaciones de terceros, al tener los kernels compatibles y poder cacharrear un poquito, que es lo que a mí también me gusta, y Snapdragon te lo permite. MediaTek no. En este caso, con este móvil, no podrías instalar la Gcam, que a mucha gente nos gusta y en el que yo me incluyo. Pero bueno, el móvil se mueve muy fluido, es muy rápido. La verdad que este procesador, que también monta el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, el G90T, es muy solvente, es muy potente, es muy fluido, y también se ve bastante beneficiado por los 90 Hz. Se suman los dos apartados, y la verdad que la experiencia de usuario en cuanto a fluidez y rendimiento es muy buena. Os voy a dejar unos clips de cómo se desenvuelven los juegos, cómo se desenvuelve un poquito en el sistema, para que vosotros mismos lo comprobéis, y veáis que es muy fluido el terminal y que no va a defraudor a nadie en este sentido. Les vamos a pasar al apartado de la batería. La batería en este terminal cuenta con 4.300 mAh y una carga rápida de 30W. Muy bien por Realme, porque el amperaje no es tan alto como el Xiaomi Redmi Note 9S, que en este caso contaría 5.020, pero lo suple con un poquito más de carga rápida. Aquí ya tienes que valorarlo tú. Yo creo que la carga rápida está muy bien, tarda en cargar una hora, hora y poco, y 4.300 mAh está muy bien y le va a sobrar a todo el mundo. Hace una media de 7 horas de pantalla también, como el Xiaomi, más o menos, dándole un buen uso, pero encima luego tendrías una carga rápida superior. Se cargaría más rápido que el Xiaomi. En este sentido, también muy bien por Realme. Vamos a pasar al tema de la cámara. Como digo, me encanta el apartado de cámara de los terminales. Es donde más disfruto, siempre lo digo. Me encanta salir a la calle, hacer fotos, vídeos y tirarme un buen rato por ahí fotografiándome. En especial, las plantitas. Yo veo una plantita y me voy para ahí a hacerle la foto, como habéis podido comprobar. La verdad que en este sentido me encanta. El Realme, bueno, lo que pienso del Realme, no está mal. No está mal. Comparo mucho con el Xiaomi porque son los dos que estoy probando y he probado durante tantas semanas a fondo y este terminal no llega al nivel del Xiaomi. Yo creo que el Xiaomi está un pelín por encima, pero tampoco es muy notorio, tampoco es muy notable. La calidad va a ser muy parecida, como estaréis viendo en las fotos que voy a poner yo ahora en un ratito. Y creo que la cámara de este móvil también está muy bien. Sensor principal de 64 megapíxeles, luego un buen angular y lo que no veo muy allá es que le hayan dedicado un sensor monocromático y el macro. No considero que los macros en móviles de este tipo de precio y este rango necesiten tener un macro porque la calidad se ve muy menguada. No da mucha calidad y se nota mucho que no está muy allá la calidad. Entonces, yo no le hubiera puesto un sensor monocromático ni tampoco un macro. Yo hubiera puesto un sensor gran angular de más calidad y un teleobjetivo. Yo creo que al final es lo que la gente busca. Teleobjetivo, gran angular y sensor principal bueno. Basta. Yo creo que con eso nos sobraría a todos. Pero bueno, al final esta gente quiere intentar vender los móviles de alguna manera y bueno, te meten ahí el macro y ya está. Bueno, os voy a dejar como he dicho unos clips para que vosotros mismos hagáis vuestras valoraciones y a ver qué me decís ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, probando a 1080p 30fps andando a un paso ligero y no parece que lo haga mal. Pero tampoco es una estabilación muy allá. Vamos a ver cómo controlar las altas luces. Esto es 1080p 60fps. Mismo paso ligero y bueno, un pelín peor la estabilización pero tampoco tan mal. La verdad, para ser 1080p 60fps no lo hace tan mal. Vamos a pasar ahora a 4K. Esto es 4K. Que interpreto que son 4K a 30 obviamente porque no te deja la opción de elegir la cantidad de fps máxima y muy buena calidad de imagen. La verdad, vamos a andar un poquito a 4K. Muy buena calidad de imagen y pues la estabilización parecida a de 1080p 30. Y esto es una grabación con el gran angular. Bueno, no lo hace mal. Pues nada, estos son 1080p 30fps de noche y bueno, aquí hay muchas luces naranjas, amarillas y veo bastante grano en la imagen. Bastante grano. Pero, aún así, parece que bien. Son situaciones lumínicas difíciles. Vamos a pasar a 1080p 60. En 1080p 60. Un poquito de peor estabilización pero la verdad que lo hace bastante bien para ser 60 frames. Y la situación lumínica, como he dicho, es bastante difícil. Mucha luz artificial como podéis ver por allí. Luces naranjas, muchos destellos de luz. Pero bueno, es de noche y es normal. Vamos a pasar a 4K. A 4K. Bastante mejor luz e imagen. y mantiene el tipo en la estabilización, la verdad. No lo hace nada mal. El 4K de este móvil no me desagrada. Está bastante bien. Vamos a pasar al gran angular. Este sería el gran angular que la calidad es bastante, bastante mala. Como podéis comprobar, los gran angulares normalmente sufren de baja luminosidad, lo que es el sensor. y aquí se puede ver que es bastante pobre la imagen y no merecería la pena usar este sensor para grabar de noche. La parte final del vídeo, mis conclusiones, mis puntos positivos, mis puntos negativos sobre el Realme 6, un terminal que me ha gustado. Me ha gustado un pelín menos que el Xiaomi. Les haré, voy a intentar hacer una pequeña comparativa entre ambos o incluso entre el Realme 6, el Redmi Note 9S y mi móvil principal con el que grabo el Xiaomi Mi 9T. Voy a intentarlo, ¿vale? Bien, ¿qué opino yo del Realme 6? Pues es un terminal que por 200 y poco euros que cuesta es muy recomendable también. Pero tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. ¿Qué pongo yo como punto positivo a este terminal? Bien, la pantalla, que no la calidad, los 90 Hz. La verdad que muy, muy positivo el tema de que un móvil de esta gama, de este rango de precios, monte 90 Hz. La verdad que está muy bien y yo creo que ya todas las marcas tendrían que empezar a elevar sus Hz de las pantallas. Se nota un poquito, sí que se nota esa sensibilidad, esa fluidez y ese refresco y sí que se nota. Entonces, 90 Hz, punto positivo. Otro punto positivo serían sus métodos de desbloqueo. Tanto lo que es la huella en un lateral como el detector facial funcionan muy bien. En este sentido funcionan mucho mejor que el Xiaomi Redmi Note 9S, la verdad, porque lo habéis podido comprobar, va muy bien. Como tercer punto positivo diría que lo que es la batería y carga rápida. Yo creo que en este sentido le va a funcionar a todo el mundo bien. A nadie le va a faltar un poco más de amperaje y encima luego tienes una buena carga rápida. Entonces, este sería mi tercer punto positivo. Y como un cuarto pondré también la cámara que está bastante bien para el rango de precios al que va destinado este móvil, este terminal. Y yo creo que por este precio una cámara también bastante solvente. Bien, pasaríamos a la parte de puntos negativos y en este sentido yo le pondría como punto negativo la calidad de pantalla IPS porque monta 90 Hz pero suplen un poquito lo que es la calidad, los colores. Me falta viveza, me falta color como tendría que ser una AMOLED. Pero entiendo que por este rango de precios y lo que cuesta este terminal y a quién va dirigido no puedan montar AMOLED. ¿Vale? Y como algún punto de negativo más le pondría el software, la capa de personalización Realme UI. Bien, no me ha defraudado, o sea, está bien, no es un punto negativo como tal, pero la veo un poquito simple, la veo que está bien por una parte pero también me falta algo, me ha faltado algo de esta capa porque la veo bastante minimalista, la han mejorado un poquito, la verdad que el apartado gráfico de lo que es el software de la capa de personalización está bien, pero me faltarían cositas, me faltaría un poquito más de viveza, me faltaría un poquito más de opciones y no la veo tampoco al nivel de MIUI, MIUI es una pasada y encima está por llegar MIUI 12 y en este sentido no lo pongo como un punto negativo como tal pero lo añado ahí, ¿vale? para que la gente lo sepa, me faltaría un poquito más de calidad de la capa de personalización, la verdad. Antes de acabar lo que quiero comentar es que como estaréis viendo en mis reviews no estoy poniendo el apartado del sonido de los terminales, ¿por qué? Quiero explicarlo, ¿vale? El apartado del sonido de los terminales en una review me parece un poquito irrelevante, no irrelevante en cuanto a que tú te guste un móvil con un buen sonido sino que en una review yo estoy grabando desde un terminal y tú lo reproduces desde otro, ¿qué quiere decir? Que tú tendrás unas características y yo tengo otras, entonces yo no te puedo mostrar a nivel al 100% la calidad del móvil, del sonido, cómo suena, yo te puedo decir que suena bien, más o menos bien, no está muy allá, no está muy conseguido, este rango de precio y estos móviles tampoco tienen un sonido muy allá, pero yo si te enseñase cómo suena, tú lo verías, tú lo has podido comprobar en un juego pero lo vas a reproducir desde otro dispositivo entonces no te puedo demostrar al 100% cómo suena, por lo tanto no me gusta tampoco centrar un apartado como el sonido en las reviews, ¿vale? Y nada, después de esta aclaración lo que quería ya es despedirme, deciros que si os ha gustado el vídeo le podéis dar un like, este vídeo está gracias, está hecho gracias a mi aparato.es que me lo ha cedido como he dicho al principio y nada, pues que también os podéis suscribir, le podéis dar un like como he dicho y nada, si queréis también que no perderos ningún vídeo le podéis dar a la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. Chau. 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 Chau.